¡Muy bien! En el otro día estaba rellenando unos papeles y me sorprendió algo que parece que ya hemos asumido. Muchas veces resulta que cuando quieres implantar un pensamiento en la sociedad o en la gente, lo haces a base de repetir una palabra. Y cuando me puse a rellenar un documento oficial que tenía que rellenar, había un apartado que ponía género, donde siempre ha puesto sexo. Y me sorprendió, porque ya parece que se ha introducido esa pequeña palabra, género, así como que se han introducido también eufemismos como, por ejemplo, planificación familiar. Me sorprende que llamen a una cosa planificación familiar cuando es matar a no nacidos a través del aborto. ¿Cómo puede ser planificación familiar? Bueno, son eufemismos que utilizan para ir introduciéndose en nuestra mente, para que empecemos a ver normales cosas que no son normales, como esa, por ejemplo, del género. Y me sorprendió, ¿no? Y eso ha sido lo que me ha motivado a compartirte este mensaje, que es un mensaje que para mí no es nuevo, lo recibí hace tiempo, lo recibí hace aproximadamente un mes, y lo he compartido en otras congregaciones también, cuando lo recibí sentí que era un mensaje para Murcia y para todas las congregaciones del Ministerio de los Piedos del Rey, y por eso es que quiero compartirte este mensaje. Este mensaje se titula Hogares Encendidos. Es el título que le he puesto, Hogares Encendidos. Y no es casualidad. ¿Por qué? Porque las casualidades no existen, solamente existen propósitos y designios eternos que hacen coincidir nuestros caminos con los caminos extraordinarios de Dios. Y por eso no es casualidad que tú estés hoy aquí. Y déjame decirte algo, tampoco es casualidad que hayas nacido en esta época de la historia. Dios te pensó y concibió que tú nacieras en esta época de la historia. Época que tiene sus crisis, igual que han tenido otras épocas, que son diferentes, con connotaciones diferentes, pero que sabemos que hay una lucha y una batalla siempre entre el bien y el mal. Y por eso a ti y a mí nos ha tocado vivir en estos tiempos. Y no es casualidad. Dios así lo dispuso, que tú y yo viviéramos estos tiempos, este fin del siglo XX y principios del siglo XXI. Y son tiempos complicados, como lo fueron, como he dicho, otros tiempos que han sido también complicados de la historia. Tiempos estos que vivimos difíciles y que están llenos de desafíos. ¿O no? Este COVID-19, esta pandemia mundial, es todo un desafío para la raza humana y también para nosotros, su iglesia. Pero no quiero centrarme hoy solamente en el desafío que plantea esta epidemia, sino también el desafío que hay y que está enmascarado y que parece que no nos damos cuenta, pero parece que toda esta epidemia está siendo un calvo de cultivo para que determinados gobiernos nos estén introduciendo determinadas leyes que nos llevan hacia una deriva muy peligrosa y que tienen que ver más con la moral, con la moralidad. Por eso vivimos una época en la cual la moralidad ha sufrido severos golpes que han terminado cambiando la percepción que el mundo tiene de lo que es moral y de lo que no es moral. Son ideologías que se van metiendo, ideas que salen del mismo infierno, hermanos. Vivimos tiempos en que no tienen punto de comparación en cuanto al avance de todas esas ideas y de la diseminación de ciertas ideologías, como he dicho antes, detrás de palabras y de eufemismos que se están utilizando para dar una aparente normalidad. Es como que el mundo, yo lo veo, veo que el mundo se ha convertido como en una enorme aula de clase donde la pizarra, en muchos casos, es internet y esa pizarra es la que dicta lo que está bien, lo que está mal, lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es malo, lo que es incorrecto. ¿Cuándo empezó todo esto? La respuesta es obvia y sencilla. Tú y yo y todas las razas humanas somos herederos de la tragrensión más desastrosa. Me refiero a la de Eva y Adán, la que trajo muerte y destrucción a la humanidad. Desobediencia a la de Adán, que nos trajo una de las mayores tragedias que existen y que Isaías, capítulo 5, 20, versículo 20 y 21, describe muy bien cuando dice hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo y que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los que se consideran sabios, de los que se creen inteligentes. Esto es una realidad, ¿verdad? Quizá en ningún momento de la historia este versículo ha estado más satinado que hoy día. Siempre lo bueno normalmente dejaba ver lo malo, ¿verdad? Y lo malo normalmente deja ver lo bueno. Así ha sido casi siempre. Pero hoy día vivimos una realidad en este mundo y es que los absolutos parecen estar extinguiéndose en este tiempo donde todo parece ser relativo. Donde todo es relativo. No hay claro y oscuro. Hay grises. Hay un caldo de cultivo en el que todo es relativo. Lo que a ti te parece bien, ok, te parece bien, muy bien. Puede ser verdad o puede ser mentira, pero tú te levantas esta mañana diciendo que eres un pino y eres un pino. Y yo tengo que respetar que tú seas un pino. Aunque midas un 80 y tengas barba y ojos y tengas la capacidad de hablar y de moverte. Cosas que no tiene un árbol. Entonces, hemos entrado en esa vorágine donde lo absoluto, la verdad, que es absoluta, está siendo relativizada. Todo es relativo. Lo que es malo para uno se convierte en bueno para otros y al revés. Es una situación la que vivimos sin duda difícil donde cada uno, como ahí dice, es sabio en su propia opinión y donde algunos se consideran modernos, se consideran avanzados por todas estas novedosas ideas que van surgiendo como ideologías que se quieren meter. Ideas anti-vida. Ideas que salen del mismo infierno porque son anti-vida, anti-familia y que hacen que los gobiernos estén promulgando leyes pro-aborto, leyes, por ejemplo, pro-eutanasia. Hace poquito escuché a un pastor decir una frase muy interesante que la tenemos aquí. Me gustó mucho esta frase. Dice, refiriéndose a los gobiernos, se levantan gobiernos que nos quieren matar antes de nacer y también matar antes de morir. ¿Qué nos hace pensar que nos van a cuidar entre medio? Es tremendo esta frase, ¿verdad? Se están levantando gobiernos que están promulgando leyes pro-aborto donde quieren matarnos antes de nacer y leyes pro-eutanasia que quieren matarnos antes de morir. ¿Qué nos hace pensar que nos van a cuidar entre medio? Es una frase que me llamó la atención y en medio de toda esta nebulosa de ideas de, como hemos visto, por ejemplo, todo nace de lo mismo. Todo nace finales del siglo pasado, perdón, finales del siglo XIX y siglo XX donde se, a través de ideas marxistas y de mujeres por ejemplo como esta Simone Beauvoir y su marido Sartre son grandes pensadores y filósofos que dieron a entender que son padres del feminismo y del marxismo o que creían en el marxismo y ideas comunistas, ¿no? Y de ahí nace todo esto. Todo nace de lo mismo, el aborto, la eutanasia, pero quiero centrarme en algo que está muy de modo de que va al hilo de lo que me pasó con ese documento, ¿no? Cuando leí género en lugar de sexo y es la ideología de género. En medio de toda esta nebulosa aparece la ideología de género, ideología que está cobrando víctimas inocentes, las más inocentes que son nuestros niños. Porque la ideología de género no va destinada a ti, adulto, va destinada a los niños. Es un adoctrinamiento desde bien pequeño. Esta ideología pretende adoctrinar a los más pequeños para formarlos como futuros soldados de un ejército que destruya lo más preciado que tenemos, que es la familia. Esta ideología no está enfocada en los adultos, como he dicho, sino en los niños, niños que se están desarrollando y que están desarrollando sus conceptos de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Esta ideología sostiene que todo lo que hacemos y somos, empezando por nuestra propia identidad, no son dotes naturales dados por Dios, por un creador, sino que son construcciones culturales y sociales que se imponen y que por eso es fundamental deconstruirlo, o sea, abolirlo para reconstruirlo según lo que dicta esta ideología de género. Ahora, ¿qué es la ideología de género? Mira. ¿Qué es la ideología de género? Es una corriente de pensamiento que plantea ¿qué? Número uno, no se nace hombre o mujer. Si me río, perdonadme, ¿vale? No nacemos con un sexo determinado biológica, anatómica y cromosómicamente, sino que este se aprende y se construye social y culturalmente denominándose género. Dos, la sexualidad es polimorfa, tiene muchas formas. Todo lo que importa es como deseamos autopercibirnos, pudiendo elegir entre una amplia gama de posibilidades que incluyen ser transpecie, o sea, yo hoy puedo ser un mono o puedo ser un perro y tú me tienes que respetar, yo soy perro. Pero es que no solamente eso, es transgeneracional. Yo tengo 44 años y hoy puedo decir que tengo 17. Yo me siento un chico de 17 y tú me tienes que respetar a mí. ¿Qué pasa? Que se están dando casos de hombres con 52 años que dicen que son una niña de 15 y quieren estar con niñas de 15 y luego las violan. Pero, no, no las he violado, yo soy una niña de 15, estamos jugando. Horrible, ¿verdad? La familia es un invento, dice la ley de género. La familia natural nuclear y heterosexual es un invento obsoleto y decadente que necesita ser reformulado así como todos los valores que sustentan la familia. Tremendo. Ahora, los hombres son el problema. Otra cosa, de ahí nace todo del feminismo. El feminismo no fue malo en su comienzo porque pretendía la igualdad entre la mujer y el hombre. Lo que sí es malo es el feminismo de género, todo esto. O sea, todas las desigualdades, la violencia y las injusticias son causadas por los hombres. El machismo es la génesis del mal en la humanidad, por ende, las mujeres son moralmente superiores. La violencia es unidireccional. La violencia se da única y exclusivamente de parte del hombre hacia la mujer, nunca a la inversa. Pues mi mujer me ha dado un cachete de vez en cuando, pero bueno. Todos los hombres son violentos y potencialmente criminales. Y esto es algo también desgarrante. El matrimonio es opresivo. El matrimonio y la maternidad son instrumentos siniestros diseñados por los hombres para oprimir y subyugar a las mujeres limitando y restringiendo sus libertades, oportunidades y derechos. Ser madre es, según la ideología de género, una opresión y subyugarte. Tener un matrimonio y un esposo que te ame y a un esposo al cual amar es algo opresor. Tremendo, ¿verdad? Que restringe tus libertades. El modelo hombre-mujer produce todas las desigualdades y por ello se necesita una reingeniería social. ¿Y sabes lo peor de todo esto? Que enmascarado en términos y en eufemismos nos la están colando. Mientras que nosotros estamos preocupados por el COVID, por toda esta pandemia, nos están metiendo tonterías como que quieren cambiar las señales de tráfico. Porque son sexistas, porque sale un niño corriendo hacia el colegio con su hermana. Tonterías de todas estas cosas que se van metiendo en eufemismos con palabras y está teniendo éxito a pesar de que esta propuesta fundamental viola la primera ley lógica de la contradicción. La primera ley lógica de la contradicción es que dos verdades opuestas no pueden ser ambas válidas a la vez. Por ejemplo, yo no puedo ser hombre biológicamente y mujer psicológicamente a la vez. Eso es una aberración. Esta ideología busca pervertir la mente humana. Por eso inciden los pequeños, porque los pequeños están formando sus conceptos de lo que es bueno y malo. Y lo que pretende es pervertir la mente humana para que no pueda distinguir entre la verdad y la mentira. Está diseñada para crear confusión. Ahora, déjame decirte algo y esto es algo que a mí me llena de esperanza. La buena noticia es que nunca la mentira ha prevalecido. La verdad aunque perseguida, aplastada y reprimida en muchas ocasiones siempre vuelve a surgir cual ave fénix. Amén. La verdad no es algo, la verdad es una persona, la verdad es Cristo Jesús y su palabra. Y esa verdad es una verdad que no es una verdad relativa, es una verdad absoluta. ahora, en este escenario todas estas ideologías este escenario va a crear en unos pocos años, de hecho ya lo está creando, ya está empezando a pasar porque cuando leo determinadas cosas está pasando que ya se está levantando una generación que está empezando a estar desencantada con toda esta bazofia, que está empezando a estar desencantada con toda esta basura, que está empezando a sentirse vacía, que está empezando a tener ansiedad, que está viendo cómo los jóvenes se suicidan más, o sea, gente que está empezando a vivir no tiene ganas de vivir por toda esta bazofia y toda esta basura que están metiendo y se está levantando una generación desencantada, vacía, sin rumbo, sin valores porque los valores y el rumbo los da la familia. una generación que está comenzando a buscar la verdad. Qué madrileño me ha salido, ¿no? La verdad. Ahora, cuando yo pensaba en todo esto digo, ¿dónde van a encontrar la verdad, Señor? Cuando veo todo esto que sale del mismo infierno para traer destrucción a aquello que Dios creó a imagen y semejanza suya que es el hombre, por eso el diablo te odia, por eso odia a la raza humana. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde van a encontrar la verdad? ¿Dónde está ese modelo que se levanta para contrarrestar y ser el contraste contra toda esa mentira? ¿Dónde está? Ese modelo somos tú y yo. Ese modelo es la iglesia de Jesucristo. Ese modelo son nuestras familias. Por eso quiero predicarte este mensaje porque esto no es el mensaje, el mensaje empieza ahora. Hogares encendidos. Levítico 6.12 es el texto con el que quiero iniciar esta enseñanza. Dile al que tienes al lado, necesitamos con más ímpetu. Agárralo de los hombros. No, no lo agarres, no lo puedes tocar, ¿no? Dilo así. Necesitamos hogares encendidos. Amén. Levítico 6.12 dice, el fuego se mantendrá encendido sobre el altar. ¿Qué es lo que se mantendrá? ¿Cómo? ¿Pero qué se mantendrá? ¿Cómo? Dí conmigo, encendido. El fuego se mantendrá encendido sobre el altar. no se apagará sino que el sacerdote di conmigo yo, nosotros, tú, querida hermana, tú, querido hermano, padre, madre, sino que el sacerdote quemará leña en él todas las mañanas y pondrá sobre él el holocausto y quemará sobre él la grasa de las ofrendas de paz. El fuego se mantendrá ¿cómo? encendido continuamente en el altar no se apagará. Nuestros hogares tienen que estar encendidos continuamente. No se pueden apagar nuestros hogares y nosotros como sacerdotes, como padres, como madres, tenemos la responsabilidad de que el altar de nuestra familia, de nuestro hogar esté encendido. ¿Amén? Ahora, ¿por qué quiere Dios que nuestro altar familiar esté encendido? ¿Cuál crees tú que es la causa? ¿Por qué crees tú? Aparte de para bendecirnos y para que nuestra familia vaya bien, Dios tiene un propósito con todo lo que hace más allá de nosotros mismos. Nuestros hogares tienen que ser esos altares encendidos porque Dios desea que estemos encendidos para lo siguiente. Mira lo que dice Mateo 5, 14, 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Por eso Dios quiere que seamos esos hogares encendidos para que seamos la luz de este mundo en medio de toda esta vorágine que hemos descrito al principio nosotros podamos ser esa luz que brilla en lo alto de un monte y que sea la referencia que ellos puedan ver para encontrar la verdad. Pero para eso tenemos que tener hogares encendidos. En estos tiempos más que nunca como padre como madre de Ruth me siento desafiado a tener un hogar encendido en mi casa. Así que déjame darte siete consejos para que nuestros hogares estén encendidos y se convierten en una luz de referencia en medio de este escenario que hemos descrito. Siete consejos. El primero antes de de entrar al consejo quiero decirte algo muy importante porque la base de todo esto es el matrimonio. El Génesis comienza con un matrimonio Eva y Adán y los hijos son algo que se añaden a ese matrimonio. El matrimonio ya es una familia y los hijos son eso que se añade a ese proyecto que Dios tiene con cada familia. Y me ministra algo interesante porque dice la Biblia que no era bueno que Adán estuviera solo y yo me he preguntado muchas veces por qué Adán estaba solo si tenía a Dios y además tenía o sojuzgaba toda la creación. ¿Cómo se puede sentir un hombre solo teniendo todo lo que un hombre puede desear? Dios comunión perfecta con Dios y siendo el amo de todo. y yo lo encuentro en lo siguiente y es que el hombre estaba solo porque Dios estaba demasiado alto y las cosas que tenía que administrar en la tierra estaban demasiado bajas y necesitaba algo que estuviera a su misma altura. Por eso Dios dijo que no era bueno que estuviera solo y le hizo una compañera una ayuda idónea le hizo a Eva y la puso a la misma altura. Así como yo veo el matrimonio. El matrimonio no es la mujer va detrás del hombre o detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Es al lado de un gran hombre hay una gran mujer y al lado de una gran mujer hay un gran hombre. ¿Amén? Es por eso que él no quería que el hombre estuviera solo. Otra cosa muy importante y es algo que a veces detecto y que tienes que saber es que yo no me caso para ser feliz. ¿Qué he dicho? Yo no me caso para ser feliz. Eso es una postura ese sentimiento de me caso para que me hagan feliz es una postura ególatra que convierte a tu cónyuge en un instrumento para hacerte feliz a ti. Yo me caso para hacer feliz no para que me hagan feliz. Yo me caso para amar a la otra persona para hacer posible que ella crezca como individuo para que en ese respeto y en ese amor esa persona se exprese y exprese todo lo que Dios ha diseñado para su vida. Es un sumar no es un restar no puede ser que un matrimonio se convierta en que el hombre de repente suyuga y desaparece la mujer o la mujer suyuga al hombre y desaparece el hombre. No. Es un vínculo de respeto de amor. El matrimonio debe ser un lugar donde se impartan los valores donde se vea el amor de la esposa con el esposo como Cristo ama a la iglesia donde se vea el amor de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres como Dios como padre ama a los hijos. Muchas de las cosas y dificultades que tienen muchos jóvenes para reconocer la paternidad de Dios es porque no han tenido una paternidad correcta con su padre natural y la familia es el diseño de Dios para eso. Por eso para casarse se va al altar porque en el altar ¿qué hay siempre? Muerte. y cuando tú vas a casarte con tu esposa vas al altar porque tienes que morir a tu yo y la felicidad ¿sabes qué es? Que yo viva buscando la felicidad de Ruth y Ruth viva buscando mi felicidad. Y eso cuesta. Eso no es sencillo. ¿Por qué? ¿Por qué no es sencillo? Porque si tú no sueltas tu ego nunca vas a ser uno con tu cónyuge. Así que el matrimonio es la base de todo. Ahora vamos a pasar ya al consejo. No quiero aburrirte. Número uno tu hogar una embajada del reino de Dios. ¿Alguien sabe lo que es una embajada? Ahí tengo una foto. Esta es la embajada de Estados Unidos en Madrid. Una vez estuve allí un amigo que tenía que pedir una visa incluso antes de estar congregándome aquí y es impresionante porque tú estás en Madrid. Estás en España Madrid, Reino de España e inmediatamente cuando traspasas esta puertecita y entras ahí dentro te hacen notar que ya no estás en territorio español. Es evidente. Y lo primero que te dicen es que usted está en territorio estadounidense y aquí todo lo que se hace se rige por la constitución de los Estados Unidos y por las leyes dictaminadas por el Parlamento de Estados Unidos y el Senado. Usted está bajo territorio estadounidense. Estoy en España en la piel de toro. Estoy a ocho mil kilómetros de Estados Unidos pero estoy en Estados Unidos. Tu hogar, mi hogar tienen que ser una embajada del reino de Dios de los cielos aquí en la tierra donde hay un rey que gobierna que reina en nuestra vida y que es el que pone las leyes es el que dicta cómo se vive y es el que dicta los preceptos a los cuales nos tenemos que sujetar. No estoy diciendo ni estoy haciendo apología de que no nos tenemos que someter a las leyes de la nación donde vivimos debemos vivir sometidas a las leyes de la nación donde vivimos siempre y cuando no vayan contra nuestra fe contra nuestra conciencia. Así que digamoslo así el pastor estaba hablándonos este miércoles un reino somos un reino dentro de otro reino ¿verdad? Dice Mateo 6.33 pero buscad primero su reino y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. El primer paso para encender el fuego y que nuestro hogar se convierta en un altar para Dios es reconocer quién es la máxima autoridad en nuestro hogar. Y esto es algo que todos tenemos y que sabemos pero que nos cuesta mucho. Hay muchos hogares cristianos que viven en lo que yo llamo una monarquía parlamentaria. No sé si sabéis lo que es una monarquía parlamentaria. El modelo de monarquía parlamentaria es lo que vivimos en España. En España vivimos en una monarquía parlamentaria. Hay un rey que es Felipe VI y luego hay un parlamento que está encabezado por el presidente de esta nación en este caso Pedro Sánchez. Entonces nosotros los cristianos a veces vivimos en esa monarquía parlamentaria. Tenemos un rey porque somos cristianos. Un rey que es Cristo Jesús. Pero realmente es un rey que no toma las decisiones en nuestra vida. Porque en España los que toman las decisiones es el parlamento. Luego las tiene que decretar el rey pero lo único que hace el rey es firmar lo que ya ha decidido el parlamento. porque él mismo está sujeto a eso. Así que muchas veces en nuestra vida decimos que Dios reina pero hay un parlamento que somos nosotros hay un presidente que somos nosotros mismos que somos realmente los que tomamos la decisión. Y eso tiene que cambiar. Dios tiene que ser el rey que reine en nuestros hogares. Nosotros tenemos para convertirnos en embajadas del reino de Dios dejar que el gobierno de Dios gobierne en todas las esferas de nuestra vida. En cada uno de los lugares de nuestra vida. Nabudo con Osor en Daniel 4 versículo 26 se le dijo que su reino estaría firme cuando él reconociera que era el cielo el que gobernaba. Dice en el verso 26 por no extenderlo dice en cuanto a la orden de dejar el tocón con las raíces del árbol tu reino le dice Daniel a Nabudo con Osor te será firmado después de que reconozcas que es el cielo el que gobierna. Nabudo con Osor tenía que recordar y reconocer que no hay otra autoridad por encima de la de Dios. Como he dicho antes somos un reino dentro de otro reino. Pedro es quien nos lo dice dice que somos una nación espiritual que vive en una nación terrenal. Primera de Pedro 2.9 dice pero vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Aleluya. Tú y yo somos ese pueblo nosotros tenemos que vivir sujetos como he dicho antes a las leyes de España a las leyes del lugar donde vivimos pero conscientes de que tenemos una ciudadanía superior. Todas las naciones de la tierra tienen un gobierno natural ¿verdad? Y ese gobierno es el que establece leyes y esa legislación en parte es la que determina la cultura del país ¿o no? Por eso vemos quizá culturas distintas en Asia y en Oriente a las de Occidente y distintas también en Latinoamérica y en otros lugares ¿por qué? Porque las leyes y la legislación de determinados gobiernos en parte son los que construyen la cultura de ese lugar. Así que nosotros del mismo modo al sujetarnos a las leyes del cielo lo que estamos haciendo es establecer una cultura en nuestros hogares que es la cultura de Dios la cultura del reino y eso es lo que necesitamos en nuestras casas estas leyes del reino de Dios no son aquellas que se escriben en constituciones están aquí en su palabra y tienen que estar escritas en nuestros corazones y son leyes como las de amarás a tu próximo o a tu prójimo son leyes como perdonarás a quien te ofende son leyes como hablarás con amabilidad expresarás amor y esas tienen que estar escritas en nuestro corazón la cultura del reino nos tiene que marcar desde dentro y establecerse en cada uno de nuestros hogares el reino de Dios debe ser nuestro estilo de vida tu hijo necesita que tú reacciones con paz en medio de toda adversidad necesita verte que decides con sabiduría en tiempos de crisis necesita ver que tú tienes amor hacia todo el mundo necesita ver que tú eres una buena influencia allá donde estás necesita verte con mansedumbre ante las afrentas necesita verte con fe en medio de la adversidad con gozo en medio de la tristeza necesita ver que tiene dominio propio en todo momento y en todo lugar necesita verte con santidad eso es lo que tu hijo necesita si queremos hogares encendidos nosotros tenemos que estar conectados a la fuente de calor conectados al espíritu tenemos que ser padres y madres que viven en el espíritu tenemos que disciplinar a nuestros hijos pero no los disciplines con ira cuando toca disciplinar a un hijo si tú lo disciplinas con ira y lo disciplinas con tu carne él va a recibir de ti pero si lo lo disciplinas y si lo disciplinas en el espíritu él va a recibir de Dios esa es la diferencia lo que nuestros hijos necesitan ver en nuestros hogares es a sus padres conectados al espíritu si ellos ven el fruto del espíritu en nosotros finalmente ellos mismos se van a encender y eso va a crear una cultura que va a mostrar el gobierno de Dios y el gobierno del cielo en nuestros hogares y nos va a convertir en hogares de referencia nos convertimos en embajadas del reino de Dios el cielo gobierna cuando no se hace lo que dice el padre o la madre el cielo gobierna en nuestros hogares no cuando se hace lo que Josué quiere o lo que Ruth quiere sino lo que Dios quiere por ejemplo un matrimonio puede estar con una desavenencia o no estar de acuerdo en determinadas cosas pero si ambos buscan la voluntad de Dios y encuentran la voluntad de Dios y la aplican en sus hogares van a dar el fruto que tienen que dar y sus hijos para decir wow estos saben lo que hacen y en paz en lugar de en discusión vamos a tomar la decisión dentro del vínculo perfecto que es el amor amén así que como casas como casas con nuestros hijos tenemos que hacer un pacto de dejar que las leyes de Dios gobiernen en nuestro hogar hazlo con tus hijos delante de Dios esa es la chispa que va a encender el fuego en tu hogar ponte de acuerdo en cada situación de que vas a buscar junto con tu familia lo que Dios quiere eso va a mantener tu hogar encendido y hay un desafío en cada consejo si quieres tener una embajada del reino de Dios en tu vida hay un desafío y es este haz un pacto familiar de vivir el reino en casa consultando a Dios ante todas circunstancias no puede ser que la carrera de tu hijo sea algo que pues bueno voy a estudiar esto no son decisiones importantes de nuestro hogar tenemos que consultar a Dios hijo vamos a buscar vamos a ver cuáles son tus cualidades vamos a ver qué te gusta también cuáles son tus gustos pero vamos a elegir la carrera que Dios quiere para ti porque la familia es un proyecto tú formas parte de esta familia y la familia es un proyecto que tiene una dirección que vamos hacia un lugar lo peor que le puede pasar a un joven dentro de una familia disfuncional es que se crían sin dirección por eso luego viene cualquier cosa y tiran para allá pero nuestros hijos en nuestros hogares tienen que tener una dirección tienen que tener un proyecto siempre tienen que estar enfocados hacia donde van y para eso tienes que hablar con ellos no tienes solamente que pasar tiempo de calidad con ellos tienes que pasar tiempo en cantidad no es que tengo un tiempo de calidad con ellos nos hemos ido a subir todo eso es buenísimo pero también tienes que estar cuando tienen una crisis y ese tiempo no es de tanta calidad ese tiempo necesita calidad calidad y cantidad amén leer y estudiar juntos en Mateo 5 y 6 el sermón del monte ahí están todos los principios del reino y cómo vivirlos nuestro señor Jesús es tremendo leerlos en cada desafío que surja a preguntar qué quieres señor amén segundo consejo tu hogar como un lugar de intimidad tu hogar como un lugar de intimidad David quería con todo su corazón darle un lugar y no solamente un lugar espiritual sino también había en el deseo en el corazón de David el deseo de darle un lugar físico a Dios no es que ese espacio físico pudiera contener a Dios sino que simbolizaba que el señor vivía con ellos en medio de ellos y ahí en primera de crónicas capítulo 11 versos del 4 al 9 vemos cómo David conquistó Jerusalén se la arrebató a los jebuseos y dice que esa ciudad fue llamada la ciudad de David 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 conquistó un lugar físico Dios es omnipresente y por tanto él está en todo lugar pero David quería de alguna manera ser el anfitrión de la presencia de Dios había ese deseo en él darle un lugar físico donde Dios se pudiera sentir cómodo por eso él quería construirle una casa al señor dice cómo vas a estar habitando en tiendas nosotros en casas artesonadas y tú entiendas pero no fue el momento al final ese deseo de David se cumplió en su hijo Salomón cuando edificó el templo pero él siempre fue el deseo de David de construir un lugar físico donde la presencia de Dios pudiera habitar escúchame algo yo hoy gracias a la intervención de nuestro señor Jesucristo y gracias al espíritu tú y yo nos podemos convertir en anfitriones de su presencia en nuestros hogares y para eso nosotros tenemos que crear un ambiente de intimidad con Dios que la intimidad con Dios sea algo cotidiano en nuestra vida que nuestros hijos puedan ver cómo nosotros vivimos una intimidad con Dios como si fuera un miembro más de la familia no solamente un miembro más de la familia sino el miembro referencia de la familia el miembro más importante de nuestro hogar y que sea algo espontáneo con naturalidad no algo religioso que parezca una serie de liturgias y de formalismo donde no todo es inflexible y no podemos movernos y todas esas cosas sino que podamos tener esa relación con Dios de naturalidad de expresarle a Dios aún nuestros fracasos nuestros temores y que nuestros hijos se críen en ese ambiente de intimidad con Dios ¿me hago entender? ¿por qué? porque en ese ambiente de intimidad nuestra familia es donde puede recibir dirección donde nuestros hijos pueden recibir identidad donde tienen todo el consejo donde van a recibir creatividad sanidad estrategia la sabiduría de parte de Dios y quizás tú me estás escuchando ahí y eres un creyente que aún no te has casado o que no tienes casa o eres el único creyente en tu casa o el único que se está interesando en tu casa por avanzar más en el reino de Dios y yo te digo hoy que eso no te desanime sino que te motive a seguir recuerda que antes de edificar un lugar para el Señor David tuvo que conquistar Jerusalén y yo te digo hoy actívate en conquistar todo aquello que Dios quiere que conquistes en tu vida no te canses si tienes un marido cabezón no te canses Dios te va a dar la victoria si tienes una mujer que no chuta no pasa nada no te vengas abajo sigue constante Dios quiere que lo conquistes si tienes hijos en rebeldía sigue orando sigue intercediendo por ellos sigue bendiciéndolo sigue viviendo el reino en tu hogar no te canses actívate en conquistar lo que Dios quiere que conquistes Él te va a dar la dirección con su espíritu para lidiar esta guerra recuerda que no tienes lucha contra carne ni sangre no lo personalices en tu esposo no lo personalices en tu esposa no lo personalices en tu hijo recuerda que la victoria la tienes en el Espíritu Santo la tienes en Cristo Jesús sigue luchando en oración con rodillas siempre que se levanta un altar al Señor hay oposición con luchas en los pensamientos con enfrentamiento entre las personas de la familia pero nosotros sabemos que en Cristo Jesús somos más que vencedores o es que no te ha pasado a mí me ha pasado como padre muchas veces estás pensando a ver si el sábado por la tarde podemos juntarnos Aarón y los niños y Ruth y podemos levantar un altar al Señor y entonces viene un momento de tensión en la familia explota algo Abel empieza a discutir con Rubén se crea una tensión porque son niños carne creciendo como yo digo ego, ego, ego yo, yo, yo yo, yo, yo así son los niños hasta que nacen de nuevo y empieza a formarse la vida del Espíritu en ellos entonces parece que son tensiones que se crean y que vienen de repente a eso que habías planeado ese momento de altar con tu familia no te conformes levanta ese altar aunque sea armada la marimorena como digo yo antes tú eres el guía espiritual de tu hijo tú eres el que tiene que poner calma tú eres el que tiene que poner y todo esto yo lo estoy aprendiendo porque a veces me bajo a la arena como un gladiador con ellos pero yo tengo que estar en una posición de sacerdocio en mi hogar de poner paz en mi casa por eso siempre que se quiere levantar un altar muchas veces hay oposición yo no tengo ganas estoy viendo una película dile vente conmigo hijo adorar al señor un ratico y luego vemos la película juntos además te voy a hacer palomita ¿sabes un consejo? toma en serio las cosas de tu hijo y él va a tomar en serio las tuyas porque ellos no son tontos perdón la expresión a ellos no se las das con queso ellos viven en su mundo y tienen sus dificultades y tienen sus momentos y tienen sus crisis y cuando vienen a ti y te ven que no les hacen ni caso luego le dicen vente a la iglesia y dicen sí te vas tú si quieres que ellos amen lo que tú amas dedícales tiempo y amas lo que ellos aman aunque no te guste jugar a la play a mí sí pero involúcrate en sus cosas y ellos se van a involucrar en las tuyas muchas veces los niños se quedan mirando y diciendo pero si no me estás haciendo ni caso te estoy contando la crisis que he tenido porque a mi Barbie se le ha roto la cabeza y tal y tú estás sí, sí, hijo sí, sí te estoy contando que me he visto de atarme las cordoneras y he aprendido a atarme las cordoneras y tú sabes sí, sí, hijo sí celebra que tu hijo ha aprendido a atarse las cordoneras hazle una fiesta las cositas pequeñas son importantes para ellos y ellos te van a tomar en serio pídeles perdón cuando te equivocas ojo con esto esto es muy de España esto de vuestros países no es esto es solo aquí en España el padre que nunca te reconoce lo bien que haces las cosas pero cuando haces algo mal uff te cae encima y tienes dos días y es que es que vaya tela es que dejar la botella ahí papá que lo dejé hace tres días ya que el mundo continúa pero nunca reconoce lo que haces bien no sé si eso pasa en vuestros países aquí en España recuerdo una anécdota de mi padre que nos contaba de pequeño dice un día estábamos mi hermano Javier mi padre era el mayor y estaba su hermano menor Javier al lado y estaban haciendo algo en la mesa y no sé cómo fue que Javier pum le pegó mala la botella de agua la tiró y se rompió y de repente mi abuelo que estaba de espaldas se dio la vuelta y le metió un bofetón a mi padre pum y se queda mi padre con el bofetón y dice papá ¿qué? que yo no he sido y dice bueno pues te la quedas para otra porque un padre no puede pedirle perdón a sus hijos si se equivoca esa mentalidad no entra en en ese vínculo con tu hijo pídale perdón cuando fallas ¿sabes? nosotros estamos aprendiendo a ser padres también no vayamos por ahí de que lo sabemos todos de que somos superman no somos padres aprendiendo a ser padres yo sé ser padre de un hijo de 19 pero todavía no sé ser padre de un hijo de 23 ¿verdad? vamos aprendiendo a ser padres y tenemos que mostrar esa humildad en nuestros hogares ahora el desafío para esto es busca juntos un lugar de intimidad de la familia nosotros tenemos el cuarto de mis hijos pequeños ahí parece que nos subimos ahí arriba y ahí es donde nos metemos siempre ¿no? y qué gusto da gusto ver cómo se quedan durmiendo mientras estás orando ¿no? mejor que se queden durmiendo así que no peleándose el uno con el otro no te desanimes por eso tú sigue trabajando sigue trabajando en el niño cuando es pequeño y como dice el proverbio cuando sea grande él no se va a apartar de los preceptos de Dios así que juntos como familia adorar orar juntos decirle a Dios que no queréis solamente una visita sino que more en y con vosotros ¿amén? ahora tercer consejo tu hogar un lugar de pureza un lugar de santidad nuestros hogares tienen que ser lugares de santidad de pureza dice Ezequiel 43.12 refiriéndose a la ley del templo todo su territorio sobre la cumbre del monte por todo alrededor será santísimo y aquí esta es la ley del templo nuestros hogares se tienen que convertir en templos donde la presencia de Dios habite y para eso tienen que ser lugares que como dice aquí en el texto que por todo su alrededor y todo el lugar tiene que ser santo adoptar el gobierno de Dios y prepararle un lugar en la casa para que se manifieste como rey inevitablemente va a llevar a toda nuestra familia a un tiempo de estar más sensibles a las cosas espirituales y por ende nos va a llevar a una mayor purificación a una santidad personal familiar material e incluso territorial al estar más sensibles a la voz de Dios la intimidad con él hará que el espíritu active los dones en la familia y que haya arrepentimiento y confesión di conmigo arrepentimiento y confesión esto es algo que tiene que haber constantemente en nuestra en nuestra familia para mantener que un ambiente de justicia de justificación un ambiente de paz un ambiente de santidad porque el ambiente de justicia de paz perdón de justicia de santidad es lo que trae paz a nuestros hogares dice primera de juan uno versos siete y nueve mas si andamos en la luz como él está en la luz tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús su hijo nos limpia de todo pecado si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos si la verdad no está en nosotros si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad en Isaías 32 17 dice la obra de la justicia será paz y el servicio de la justicia tranquilidad y confianza para siempre dice el 18 entonces habitará mi pueblo en albergue de paz en mansiones seguras y en moradas de reposo que hermoso ¿verdad? que hermoso es poder estar en paz en nuestro hogar la confesión de errores la confesión de faltas trae luz a nuestro hogar la purificación interna lleva a nuestra familia a discernir aquello que no está de acuerdo con la vida de santidad y somos movidos a cambiar hábitos tóxicos que no agradan a Dios o es que no hay hábitos tóxicos en nuestra casa que no agradan a Dios cuando establecemos esa esa unión espiritual con Dios empezamos a detectar aquello que no está edificando nuestro hogar y empezamos a quitar determinados hábitos que quizás tenemos tóxicos en nuestra vida yo por ejemplo he estado luchando por años con un hábito que a veces aún asoma con el que me tengo que poner muy serio porque sé que es un hábito tóxico para mi hogar a mí siempre cuando termina el día me gusta finalizar el día viendo el 24 horas noticias y a veces el chiringuito pero me doy cuenta que eso es un hábito tóxico ¿por qué? porque todos se suben a dormir y yo me quedo abajo viendo la televisión y eso es algo que no edifica mi hogar y solamente cuando establecemos esa cultura del reino y esa conexión con Dios podemos darnos cuenta de determinadas cosas que están afectando la santidad y la pureza de nuestro hogar y que están trayendo un desorden y un mal ejemplo para nuestros hijos porque no parece nada malo quedarte a ver las noticias no estoy diciendo que esto sea malo estoy diciendo te estoy hablando de mi trato personal con Dios de lo que a mí Dios me reclama no de lo que te reclama a ti ¿me hago entender? no estoy haciendo una doctrina de esto puedes ver la tele a la hora que quieras pero que puedas detectar que son las cosas que están trayendo o están siendo hábitos tóxicos en nuestro hogar que no están siendo una buena influencia y que están abriendo puertas y que están quitando la santidad cuando tú empiezas a trabajar eso hasta tus propios hijos llega el momento que dicen papá porque ellos entienden que estamos en un fin común que la familia tiene una dirección y que estamos en un proyecto común y que todos tenemos que guardar la santidad del hogar que cada uno de nosotros puede ser la brecha por donde el enemigo entre para intentar destruir un hijo que se masturba puede ser una brecha en tu hogar porque está habiendo pornografía en el aseo de tu templo de tu hogar de ser embajada del reino y tú tienes que crear un ambiente donde tus hijos puedan confesar libremente a sus padres papá ayúdame te tienen que ver como una ayuda no como un fustigador religioso que empieza a darle con la biblia sino hijo te entiendo vamos a salir de esta juntos esto te voy a ayudar estoy para ayudarte que nuestros hijos puedan vernos como una ayuda como alguien a quien abrirse para poder preservar la santidad en nuestro hogar amén así que la palabra de dios la oración la adoración las acciones de gracia tienen que ocupar un lugar de importancia en nuestro hogar y el desafío es este mira toma un tiempo para orar y preguntarle a dios que hábitos o cosas en la casa no contribuyen al ambiente de pureza no puede ser que tengas 24 horas la tele encendida en tu casa en mi casa por ejemplo la tele se enciende cuando vamos a ver algo mis hijos dicen papá puede encender la tele que vas a ver ok voy a ver Doraemon bueno venga no sé si me explico ahora tenemos la posibilidad con la smart tv esta de ver lo que queramos cuando queramos y a la hora que queramos pero no podemos tener la tele encendida 24 horas ahí pum pum es una ventana que está entrando cosas a tu casa y a veces entra de todo así que tenemos que llevar cuidado crea el hábito de reconocer y confesar las faltas que tus hijos nunca te vean orgulloso sino que te vean humilde lo que hemos dicho antes ahora siguiente consejo tu hogar como un lugar de seguridad tu hogar como un lugar de seguridad tu hogar tiene que ser un lugar donde tus hijos tu familia se sienta seguro en medio de toda esta vorágine sea un lugar seguro para tu familia un lugar donde ellos quieran estar salmo 34 7 dice el anja del señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata el salmo 18 2 dice el señor es mi roca mi baluarte y mi libertador mi dios mi roca en quien me refugio mi escudo y el cuerno de mi salvación mi altura inexpugnable sabes que el miedo es la primera emoción disfuncional que gobernó a Adán en el Edén y os dais cuenta dice que después de pecar Adán dijo que se escondió ¿por qué? porque tenía miedo este primer hombre había caminado con seguridad hasta ese momento hasta ese momento él se sentía protegido porque era uno con Dios pero perdió eso al cortarse su unión espiritual con Dios por causa del pecado y muchas veces viene el temor la incertidumbre temores incluso a nuestros hijos y en la medida en la que una persona o una familia empiezan a recuperar su conexión espiritual con el cielo algo va a suceder y es que el perfecto amor que recibimos del Padre nos va a dar esa seguridad que va a echar fuera el temor ¿amén? por ejemplo los Salmos que es el libro de las emociones humanas por excelencia está lleno de declaraciones de confianza de encontrar seguridad refugio protección en Dios cuando se nos revela el cuidado del Padre también el servicio de los ángeles ¿tú sabes que los ángeles te protegen? ¿cuántos creen que los ángeles te protegen? claro que te protegen si no estuvieran los ángeles que a veces yo veo a mis hijos por ahí como cabras por ahí por el monte con las bicicletas digo uy los tienen estresados están echando horas extras con ellos ahí ellos no son son están al servicio nuestro el diablo te odia te mataría si pudiera ahora mismo pero no puede así que entramos en un ambiente de confianza cuando tenemos esa seguridad en Dios y eso es algo que agrada al Señor mira el desafío para mantener tu hogar como un lugar de seguridad toma tiempo para dialogar sobre los temores que podéis tener yo tengo pendiente una charla con uno de mis hijos porque estoy viendo que tiene temor ya por varios años a subir al ascensor le pasó en el terremoto de Lorca que cuando fue sacudido la sacudida le pilló solo y era muy pequeño y desde entonces tiene miedo a los lugares cerrados pues bueno hay que hablar para sanar todas esas cosas por ejemplo buscate en la palabra de Dios promesas que contrarresten esos temores no sé qué cosa estás viviendo pero en la palabra de Dios tienes una respuesta para lo que estás viviendo y una promesa que Dios te quiere hacer así que escribe esas palabras y ponelas en lugares visibles para leerlas a menudo algo práctico en los peores momentos de nuestra crisis Ruth y yo cuando estábamos peor que nunca sin trabajo muy mal la economía fatal nosotros escribíamos las promesas de Dios en el frigorífico y las leíamos continuamente las escribíamos en un montón de sitios tienes el cuadro dobe de don ponte el cuadro dobe de don ponte la palabra de Dios donde la veas léela memorízala escríbela en tu corazón créela por encima de todo créela en esta pandemia me dieron ganas de poner un cartel que dijera en el frigo no tienes hambre estás aburrido porque mis hijos iban al frigo cada cinco minutos ¿no? es broma pero tenemos que poner carteles que visualicemos la palabra de Dios además de leerla de retenerla de memorizarla y de creerla porque eso estimula tu fe y aleja el temor de nuestros hogares orad dando gracias por aquellos que no veis pero que sabéis que es una verdad espiritual da gracias por la conversión de tu hijo rebelde da gracias por la conversión de tu familia da gracias por aquello que sabes que Dios quiere soltar y que es una promesa para tu vida no te canses de dar gracias amén quinto consejo este es muy importante y muy práctico también tu hogar tiene que ser un lugar de salud Isaías 53 4 dice ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores con todo nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y afligido Éxodo 23-25 tiene una gran promesa dice mas serviréis al Señor vuestro Dios y él bendecirá tu pan y tu agua y yo quitaré las enfermedades de en medio de ti ahora escucha bien esto Dios puede hacer intervenir con su mano poderosa con un milagro de sanidad en cualquier momento en tu vida en cualquier momento ¿verdad Marco? ¿sí o no? y puede utilizar muchas cosas muchos factores puede utilizar la medicina puede hacer un milagro de sanidad regenerativa él puede hacer como le quiera pero tenemos que saber algo y es que la buena salud es un gran tesoro es un gran regalo en momentos de enfermedad donde somos atacados por cualquier virus o tenemos enfermedades o nos cae una enfermedad que no esperábamos es donde se ve donde nuestra fe está depositada se ve donde está nuestra confianza y también se ve en algo muy sencillo y es a quien recurrimos primero ¿qué haces cuando te duele la cabeza? paracetamol neurofem y agua ¿verdad? a lo mejor si vivieras en la India donde no hay neurofem ni paracetamol y a veces ni agua a lo mejor ¿verdad? no quiero decir ni estoy diciendo yo creo en los médicos y honramos la medicina y honramos todo lo que hacen pero lo que te vengo a decir es que nuestra primera opción tiene que ser Dios por supuesto después de orar si no sigues encontrándote mal tendrás que ir al médico pero lo primero por supuesto honramos la medicina pero ¿a dónde vamos primero? tenemos que acudir primero a nuestro Padre Celestial antes que a cualquier otro o cualquier médico o especialista en nuestro corazón debe dirigirse a Dios en oración buscar pidiendo guía o diciendo al Señor ¿qué está sucediendo? guíame en esto Jesús conquistó nuestra salud al llevar todas nuestras enfermedades y dolores amén y nos tenemos que morir de algo la mayor sanidad que Dios ha hecho en tu vida es salvarte y darte vida eterna es así tú ya eres sano porque tienes vida eterna yo lo veo así hermano y de algo nos tenemos que de algo tenemos que partir de aquí a la eternidad de qué nada sirve que Dios te sane de un cáncer terminal si luego no le conoces porque al final vas a morir también ahora la salud física la emocional la psíquica está claro que Dios tiene un deseo y el deseo de Dios es que tú y yo vivamos saludablemente el tiempo que estemos aquí en la tierra la salud física emocional psíquica es un bien que nosotros tenemos que administrar entra dentro de nuestra administración es parte de ser cuidadosos con el templo del Espíritu Santo que es nuestro cuerpo en el hogar en nuestros hogares para que sean hogares entendidos es necesario crear ambientes de sanidad que promuevan una salud integral a todos los niveles salud física emocional y espiritualmente y mira por ejemplo para la salud física una buena alimentación no vale comer como si no hubiera mañana no, es verdad hay gente que dice fumar es pecado y luego se hinchan hamburguesas pues sí la verdad es que fumar no te perjudica seriamente la salud pero comer 18 hamburguesas a la semana también está llenando tus arterias de colesterol no sé si me explico come de todo disfruta de todo pero hazlo con equilibrio igual que pides otras cosas pídele a Dios sabiduría para saber cómo comer cuándo comer dónde comer qué comer lleva una alimentación saludable cuida tu cuerpo no le eches basura ni chatarra actividad física Fer esto no es convertirse en un atleta profesional como tú pero pero sí sal a caminar practica monta en bici da paseos con tus hijos mueve el cuerpo y no solamente yo sé que muchos de vosotros tenéis trabajo físico pero sabes que cuando haces actividad física fuera del trabajo también desconectas emocionalmente y es saludable para tu tu intelecto da un paseo con tu esposa practícalo no te digo que te hagas un mega Iron Man de estos de vuelvas loco y te empiezas a no sé porque lo que estamos buscando no es una belleza externa ni nada de eso de hecho normalmente los que están así que parecen de plástico como yo digo no están sanos porque llevan dietas hiperproteicas el hígado se les afecta o sea todo eso el concepto que nos venden no es salud salud es estar bien es hacer un poco de ejercicio comer saludablemente y no tener no es tanto la tableta de abdominales si quieres tableta te pones una alambrada y haces así ¿no? y te marcan la abdominal enseguida ahora descanso esto es muy importante porque a veces no descansamos lo suficiente tenemos que descansar también para tener salud física muchos de los problemas o los problemas de ansiedad que es la enfermedad moderna de este tiempo es porque no descansamos problemas del sueño ahora una salud psicoemocional dice proverbio 1722 el corazón alegre es buena medicina pero el espíritu quebrantado seca los huesos es como carcoma como un cáncer en los huesos así que dentro de nuestros hogares tiene que haber demostración de afecto tiene que haber palabras amables de afirmación elogios perdón lo que he dicho antes cuando tu hijo haga algo bien háselo saber porque cuando tú le dices lo que ha hecho bien luego te va a dar autoridad para decirle lo que ha hecho mal así que tiene que haber eso en nuestros hogares comunión buenos tiempos recreación escucharse unos a otros repartir trabajo ser productivo tener un fin común dentro de tu hogar delegale a tus hijos responsabilidades para que vean que son parte de algo que no son unos parásitos que viven en tu casa el otro día hace poquito Aarón se fue de viaje a Cantabria con su tío y con Enoch oye y la primera semana había una crisis en mi casa nos levantamos Ruiz y yo ¿qué hace la basura aquí? ah es que no está Aarón claro si es que la saca y un montón de cosas más que el lavavajillas el lavavajillas pero el lavavajillas está sin poner claro si es que Aarón el que lo pone tuvimos una crisis en casa bueno es que Aarón no está ostras que importante Aarón oye vuelve vuelve a casa por navidad no antes por favor si y pero eso les hace formar parte de un proyecto sentirse importantes tiene una responsabilidad no le ponga responsabilidad no le ponga ya cuidado lo vaya a poner la responsabilidad a un hijo de 12 años de no sé de conducir el coche ¿no? o de podar el jardín ¿no? cada acorde a su edad ¿no? y por supuesto la salud espiritual oración adoración leer la Biblia o escucharla comunión con Dios y con la familia de la fe enseñales a tu hijo lo importante que es venir a la reunión que no es algo religioso que hacemos sino que venimos a estar en comunión con el cuerpo de Cristo y que eso es muy importante ¿amén? ahora decimos que Jesús ya conquistó y pagó por nuestra salud ahora como buenos administradores nos toca a nosotros mantenerla no oremos solo por sanidad sino también mantengamos una vida saludable señor sáname del problema de obesidad que tengo y sigues comiendo hamburguesas como si no hubiera mañana pues no tiene lógica ¿verdad? recuerda que solamente tienes una vida no te vayas antes de tiempo a lo mejor Dios quiere que le sirvas por 25 años pero tú no administras bien tu salud tanto emocional física como espiritual y te tienes que ir antes así que el desafío es tomar tiempo para ver juntos las cosas que promueven la salud y hacer autoexamen familiar en cada área en los puntos fuertes tomas tiempo para darle gracias a Dios por haberos dado la gracia de alcanzarlo y en los puntos débiles tomas tiempo de oración para que Dios te guíe a cambiar eso sexto consejo abre tu hogar como un lugar de comunión y encuentro como ves a cada consejo que vas vas subiendo un poco el nivel de tu hogar cada consejo es como una escalera que va permitiendo que tu hogar esté más encendido entonces si ya tenemos los otros cinco cuando llegamos al sexto dice Mateo capítulo 10 verso 8 el final de ese versículo es de gracia recibisteis dad de gracia si conseguimos practicar los otros cinco puntos seguramente nuestro depósito familiar va a estar empezando a rebosar o sea si nosotros conseguimos los otros cinco puntos nuestra familia perdón los otros cinco puntos nuestra familia va a empezar a rebosar va a empezar cuando una cosa rebosa empieza a impactar lo de alrededor ¿verdad? cuando un vaso se empieza a rebosar empieza a salir el líquido y empieza a empapar todo lo de alrededor y eso pasa con nosotros empezamos a dar cuando llegamos y tenemos esos cinco puntos bien apuntados empezamos a convertirnos en una bendición para los demás al intimar con Dios le amamos más a él y por ende amamos más a los que nos rodean el amor de Dios se manifiesta en eso en dar el dar es la naturaleza de Dios porque él nos amó dio a su hijo en propiciación por nosotros así que la intimidad con Dios nos lleva a conocerlo a conocer que él se da siempre que su deseo es bendecir es dar es ayudar a avanzar ayudar a que nosotros logremos la mejor versión de nosotros mismos hay un momento muy importante en Isaías 56 donde vemos que Dios quiere que la bendición no se quede solamente en Israel pueden leerlo en casa Isaías 56 es por eso que abre el panorama para alcanzar a todas las naciones y cuando nosotros tenemos su corazón podemos abrir las puertas de nuestro hogar para dar lo que hemos recibido por gracia para empezar a ser esa ciudad situada en un monte alto para empezar a ser esa luz que Dios quiere que seamos nuestros hogares gobernados por el cielo se vuelven en un lugar de intimidad de pureza de seguridad de salud de comunión pero también de gozo y alegría de recreación y cuando digo recreación no me refiero a algo lúdico sino de volver a crear lugares donde otras personas pueden estar y sentir que nacen de nuevo ¿por qué? porque quieren eso que están viendo en tu hogar te conviertes en un referente así que todo eso lo podemos compartir aún sin palabras simplemente siendo aquello que nos impartió el Señor en la intimidad en nuestros hogares ¿amén? nos convertimos en esa luz en una ciudad como he dicho antes en lo alto de un monte es mejor dar que recibir la familia que arde en el fuego del espíritu se convierte en una chispa para todas las demás familias que la rodean en 2011 un joven que estaba casado voy a contar esta historia estaba casado con una era un joven de 35 años que estaba casada casado con una chica con su mujer y tenía tres hijos pequeños y vivía en la ciudad de Lorca y el terremoto llegó en ese momento y pasó algo y es que en esa incertidumbre cuando llegó el terremoto hubo un tiempo aproximadamente de tres o cuatro semanas donde no se podía entrar a las viviendas porque había riesgo de derrumbe este joven se quedó con su familia en la calle porque no podía ni entrar a la casa de su suegra ni a su propia casa y era un joven que había experimentado a Dios o se había tenido ya un encuentro con Dios hacía muchos años atrás pero estaba viviendo lejos de Dios en ese momento su familia se encontraba al borde del colapso él era un padre ausente un mal esposo su matrimonio estaba roto y a punto de quebrarse en ese momento incluso su empresa estaba a punto de quebrar de hecho quebró como consecuencia del terremoto y en ese momento su esposa recibió la llamada de una amiga suya que era pastora en Murcia y la llamó y le dijo ¿cómo estás? me he enterado del terremoto en Lorca ¿estáis bien? bueno estamos aquí por favor os pido encarecidamente que vengáis a nuestra casa que estéis con nosotros el tiempo que no podáis estar no quedaros en la calle no quedaros en un lugar donde no podáis estar pero ¿cómo vamos a ir a tu casa? vosotros sois cinco no seis de familia seis de familia y vivís en un piso muy pequeño es igual veniros con nosotros por favor estés con nosotros cuando esta mujer se lo dijo a su esposo su esposo estaba como reticente a querer ir pero algo pasó en su interior que dijo bueno ¿por qué no? vamos llegó esa familia de cinco miembros ese hombre y esa mujer esos jóvenes joven matrimonio con sus niños pequeños a ese pequeño piso de alcantarilla y tuvo la oportunidad de convivir con esa familia pastores ellos durante aproximadamente tres semanas tres semanas ¿no? fueron creo tres semanas casi un mes dos años bueno es broma treinta días aproximadamente estuvimos allí estoy hablando de nosotros de Rudy y de mí por si no lo sabías y cuando yo salí de ese hogar cuando ya teníamos que volver a nuestra casa recuerdo el pasillo seguro que David y Araceli lo reconocen bien ese pasillo ¿verdad? porque ellos viven allí ahora en esa escalera y Walter y Belén también vivieron allí salí en mi mente llorando con los ojos encharcados diciendo señor si alguna vez yo quiero una familia quiero eso que acabo de ver ahí pero para mí es imposible esas fueron mis palabras llorando para mí es imposible lo mío escaso perdido y sabes que uno puede disimular un fin de semana en su casa yo voy a casa de Marcela y de Marco un par de días y pueden disimular que todo va maravillosamente en su vida porque en dos días se puede disimular pero cuando te tiras 30 días en un hogar de 90 metros cuadrados dos familias conviviendo empiezas a ver que hay momentos de tensión en el día a día que hay momentos de roces entre los hijos que hay momentos pero lo que yo vi en ese hogar fue un modelo fue algo que me impactó ver a un hombre cómo reaccionaba en los momentos de crisis que surgían en su matrimonio momentos de crisis que surgían en la familia diarios y ver a la esposa y cuando yo salí para mí eso fue como una luz que me encandiló fue algo que yo dije si alguna vez yo quiero una familia quiero esto que he visto en este hogar cuando nosotros comenzamos a encender el altar de nuestros hogares llega un momento en que nos convertimos en una luz para otros hogares escúchame y en ningún momento se abrió la Biblia en esos 30 días en ese hogar ninguno de ellos ni el pastor ni la pastora vino a decirme la Biblia dice que el que fornica y el que adultera está en pecado no simplemente fueron lo que son simplemente vivieron su día a día con un Dios reinando en su hogar y eso fue algo que transformó mi vida y hoy día puedo darle gloria a Dios porque ese imposible que yo le dije a Dios se ha hecho posible porque para él no hay nada imposible amén y aquí estamos seguimos aprendiendo seguimos aprendiendo estoy aprendiendo a ser esposo de una maravillosa mujer Ruth Carrillo y ella está aprendiendo a ser esposa mía amén así que es importante esto las personas que nos rodean necesitan ver a Dios en la vida cotidiana de nuestros hogares eso no significa ser un religioso santurrón significa dejar fluir el carácter de Jesús dejar fluir eso que hemos recibido la intimidad de nuestro hogar amando y siendo amados así de sencillo así que el desafío para que tu hogar se convierta en un lugar de encuentro y de comunión identifica escucha familias que necesiten lo que vosotros tenéis orad por ellas y preguntarle al Señor cómo acercaros planead actividades juntos una comida una salida tiempo de calidad y comunión y cantidad también escucha esto es muy importante simplemente sed lo que sois no vayas por ahí desavijondo leído de la Biblia es mejor que lean la Biblia en ti que se la leas simplemente sé ama a tu esposa ama a tus hijos el matrimonio y la familia es donde se donde se manifiesta el amor de Dios como el amor de un padre hacia los hijos y el amor de un esposo hacia la esposa es así cuando tú caminas en estos principios te conviertes en un referente ¿por qué? porque lo que te he dicho al principio está generando un caos y unos vacíos que la gente ya no sabe y está buscando la verdad y si tú te levantas como una familia que es una luz en medio de las tinieblas vas a resplandecer ¿amén? las personas que nos rodean necesitan ver a Dios en nuestra vida cotidiana ahora el último consejo el séptimo tu hogar un lugar de descanso ¿a ti te ha pasado una vez que has ido a casa de un hermano y has ido a visitarlo y entras y estás con los hermanos y vas a comer y son las 4 de la mañana y todavía estás ahí? ¿como que no te quieres ir? ¿por qué? porque es como cuando nuestros hogares se convierten en esos hogares encendidos en esas embajadas del reino la gente que viene no se quiere ir está como a gusto que diferente es cuando vas a otros hogares y estás deseando irte ¿no? a mí me ha pasado como pastor ir a visitar a una familia y estar ahí hola ¿qué tal? sí pase pastor estamos esperando su visita porque estamos muy preocupados y queremos que usted nos ayude siéntese siéntese y nos sientan en el salón y me sientan en el salón con una pantalla de 55 pulgadas y la tele encendía y digo no apaga ni la tele para estar conmigo y tú estás ahí y estás estás deseando irte de ahí porque están hablando sí pastor tengo un problema matrimonial y tal y de vez en cuando me mando el salvo a mí sí claro ¡go! no estás ahí y estás deseando irte lo digo porque el contraste ¿no? en cambio cuando estás en un lugar donde la presencia de Dios está donde ves que los hijos están ahí pero se convierte en un lugar donde te apetece estar y si no las despedidas ¿no? que empezamos a despedirnos en la mesa luego nos despedimos en la puerta luego nos despedimos en el coche ¿no? ¿eh? aquí pasa igual este es un lugar esta casa espiritual donde estamos todos hay que decirle a los chicos cada mochuelo a su olivo ¿no? ya iros ya hombre ¿por qué? porque se convierten en un lugar de descanso dice la palabra Mateo 11.28 venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os haré descansar si Jesús tiene que decir venid es porque estamos lejos ¿verdad? cuando dice venid es porque no estamos cerca a veces el trabajo las actividades diarias las preocupaciones el ocio incluso nos distraen y nos meten en un activismo y el resultado es el cansancio y el hastío el descanso reposo no está relacionado con estar de vacaciones dormir más o no hacer nada sino es estar íntimamente conectados a Cristo ese es nuestro descanso escucharle obedecerle y disfrutar cada día de su presencia cuando estamos conectados a él el trabajo que tenemos que hacer y su propósito produce deleite en nosotros no es un peso no es una carga no ocasiona insomnio ni estrés ni ansiedad sino todo lo contrario una familia que puede encontrar en Dios su descanso que puede encontrar su reposo de toda ansiedad y puede adorarle en espíritu y estará a su vez dándole un lugar a él para descansar y esto es muy importante tu casa puede ser un lugar que le dé fatigas a Dios o puede ser un lugar donde Dios diga uff que gusto dar a ir a la casa de Jairo y de Doris porque ahí puedo descansar pero que hay otras casas que le dan una fatiga al Señor ¿verdad? ¿por qué? porque cuando nosotros entramos y crecemos como familia en el altar y nuestros hogares están encendidos y nos convertimos en esa embajada del reino de Dios son lugares donde Dios descansa donde Dios le gusta estar dice el Salmo 132 verso 8 dice levántate Señor al lugar de tu reposo yo quiero que mi hogar sea un lugar de reposo para Dios y tú que Dios pueda encontrar en nuestros hogares un lugar de descanso un lugar donde quiera morar y no solamente quiera morar sino que sea el que el que reina el que pueda sentarse en el sofá de nuestro hogar quitarse los zapatos dice ay gloria bueno él no dice gloria a Dios gloria a Dios lo decimos nosotros pero voy a decir que a gusto estoy en este hogar aquí estoy a gusto no estoy arrinconado sino que yo soy el centro de este hogar wow ¿sabes? en el ministerio de Jesús Jesús fue el hombre más ocupado de la tierra pero él tenía un lugar donde iba siempre a descansar se llamaba Betania donde estaban Lázaro Marta y María y yo quiero que mi hogar se convierta en una Betania amén un lugar donde Dios quiera ir a descansar un lugar donde él quiera ir a descansar dice que cuando Jesús fue bautizado cuando fue levantado de las aguas descendió el Espíritu Santo en forma corporal de Paloma y dice una palabra muy importante y es que la Paloma no se posó sino reposó sobre él y se abrieron los cielos y dijeron este es mi hijo amado en quien tengo complacencia y eso es lo que yo quiero que Dios diga cuando llegue a mi hogar que él llegue y diga aquí es donde voy a reposar porque estos son mis hijos amados en quien yo tengo contentamiento amén amén así que la familia que logra entender que todos los problemas fueron resueltos en la cruz del Calvario y que Jesús ya pagó el precio para tener todo lo que necesitamos no va a Dios a pedirle cosas a él que ya hizo sino que se deleita escuchándole obedeciéndole y siendo fiel a él son hogares que hayan reposo y que se convierten en reposo para el Señor así que el desafío es para esto como familia hablar de las cosas que os producen ansiedad y cansancio que es evaluarnos continuamente si estamos en nuestras fuerzas o si estamos cansados es porque nos hemos de alguna manera bajado de ese reposo que es Cristo escribe en una pared en un papel las cosas que os roban el descanso renunciate a ellas adorad y dad gracias al Padre por llevarse todas las cargas amén así que ponte de pie dale un aplauso al Señor amén si trabajamos en nuestros hogares para que nuestros hogares sean con la gracia y la ayuda de Dios embajadas del reino de Dios un lugar de intimidad un lugar de pureza y de santidad un lugar de seguridad un lugar de salud un lugar abierto de comunión y encuentro y un lugar de descanso y tomamos estos desafíos vamos a convertir nuestros hogares en antorchas encendidas en chispas que van a encender a otros y vamos a ser bendecidos y también vamos a bendecir quiero terminar este tiempo cantando una canción que quiero que cantemos todos y ya terminamos este momento orando también gracias Señor Padre te damos gracias por tu palabra gracias porque tú nos ministras si nos hablas directamente al corazón Señor hoy nos has hablado como familias la importancia de la familia nos has mostrado nos has abierto el panorama que vivimos en este momento en la sociedad que nos ha tocado vivir y tú nos has puesto aquí no por casualidad sino porque quieres verdaderamente levantarnos como un modelo Señor que pueda traer restauración vida a muchos otros hogares que están siendo desencantados y que están encontrando un vacío en todo lo que la humanidad ofrece Señor nosotros queremos ser bendecidos para bendecir no solamente queremos vivir un evangelio donde nosotros somos el centro y vamos en busca de tus bendiciones sino queremos ser hogares que rebosan hogares que bendicen a otros Señor hogares que están encendidos y que se convierten en una luz de referencia en el modelo el único modelo que funciona porque es la única verdad la verdad absoluta de tu palabra tú eres Jesús la verdad y la vida y eso es una verdad absoluta dentro de este mundo relativo donde todo es gris no hay oscuros ni claros queremos levantar la luz de Cristo diciendo esta es la verdad esta es la luz del mundo y que nuestros hogares puedan reflejar esa luz ayúdanos a ser mejores padres Señor a ser guías espirituales a ser sacerdotes que mantienen en el fuego encendido nuestro hogar es como un altar Señor a no permitir que nada apague ese altar que debe ser nuestro hogar que podamos ser esas embajadas de tu reino Señor y podamos encender una luz en nuestros hogares en el nombre de Jesús Amén vamos a cantar Amén Amén